Un grupo de 47 voluntarios del programa Amigos de las Américas estuvieron en Pérez Celedón brindando la mano en diversas obras comunales en 21 localidades. Este trabajo se realiza de la mano con la Asociación Casa de la Juventud. Aparte del trabajo en los pueblos, también visitan parques nacionales. Que es el programa Amigos de las Américas, este año ya ahorita los estamos trabajando. Este año ya se trajeron 47 voluntarios, que ya se distribuyeron a lo largo de 21 comunidades, en parejas, en algunos grupitos de tres, trabajando con microproyectos comunales, entre temas de pintura, algunos proyectos así, enfocados de la zona. Ahorita los voluntarios están en parques nacionales, ahorita hay alrededor de tres grupos de 40 personas en cada parque nacional, ahorita estamos trabajando en el parque La Amistad, específicamente en la Reserva Forestal, perdón, en la Estación de Altamira, en la Reserva Forestal Río Macho, acá en Villamilz, y en el Parque Nacional Marino Ballena, ahí trabajando de trabajo de voluntariado. Los jóvenes estadounidenses brindan su apoyo todos los años en el Cantón. Este 2017 reciben dos grupos, la próxima semana estaría llegando el segundo. Ahorita ellos van a estar hasta una semana más y regresan a los Estados Unidos, y otra semana de descanso, que estaríamos sin voluntarios, y regresaría otro bloque más con 45 voluntarios más, para hacer la misma logística, 21 comunidades más, nuevamente tres parques nacionales, donde vamos a ir a hacer otra vez tres bloques con campamentos comunales, aparte de, perdón, campamentos en parques nacionales, y aparte de los voluntarios extranjeros, van a tener voluntarios ticos acá. Pero también hay apoyo de los generaleños. A ellos van a estar básicamente divididos, la mitad de voluntarios extranjeros serían, y la mitad de voluntarios ticos en cada uno de los parques, aparte de los muchachos que van a estar como miembros de equipo técnico, que son los encargados de facilitar las actividades, algunos que organizan los trabajos de voluntariado y todo eso. En la Casa de la Juventud afirman que esta alianza trae buenos resultados, tanto para las comunidades como para los mismos jóvenes. De esta alianza ha sido muy grande, porque ha sido crecimiento, tanto, más que todo, en el enfoque social que tenemos la Casa de la Juventud, y que se ven beneficiados, tanto muchas comunidades, muchos grupos juveniles, muchos jóvenes de la zona, y también los parques nacionales, a los cuales entramos a hacerles sus trabajos de voluntariado. Pero ha sido una gran alianza, aparte de eso, la Junta Directiva de Amigos de las Américas nos ha acompañado este año, y entonces estuvieron conociendo qué es el proyecto de Costa Rica, que es muy diferente a todos los que tienen en toda Latinoamérica. Unos 100 jóvenes estadounidenses brindarían este año su apoyo en el Cantón.